Tenemos una actualización informativa esta mañana, el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia de prensa para reactivar el trabajo y realizar un convenio con el RENAP para inscripciones y empadronamientos más accesibles a la población. Es Daniel Cogín quien nos brinda estos detalles. Adelante. Muy grande, gracias por el cambio, amigos de Noticiete. En efecto, autoridades de RENAP junto con magistrados del TSE han suscrito un convenio que tiene por objeto impulsar dos proyectos ambiciosos. Uno de ellos es dar a conocer a los padrones electorales en línea a los ciudadanos y otro es que en el momento en que la persona obtenga su EPI automáticamente quede empadronada. Escuchemos de parte de las declaraciones de autoridades de RENAP refiriéndose a este tema. Es que ciudadano que llegue a emitir su documento, solicitar su documento personal de identificación, automáticamente por herramientas desarrolladas por ambas instituciones, se comunicarán en línea para formar el padrón electoral hacia el Tribunal Supremo Electoral, que aquí nos darán que ya está empadronado, y automáticamente regresará como un acuse de recibo o una respuesta hacia el RENAP para que nosotros podamos apoyar en nuestras oficinas, en las más de 340 oficinas, con la emisión del documento y lo tengan que presentarse a una oficina más del Tribunal Supremo Electoral. La idea es simplificar también ese proceso, donde el ciudadano ya no va a tener que ir a dos instituciones para poder estar ingresado en el padrón electoral, automáticamente lo haremos entre el Tribunal Supremo Electoral y RENAP y emitiremos un documento como una constancia. Aún no se tiene la fecha para poner en marcha este proyecto, sin embargo ya se está trabajando en ello, lo cual también estaría siendo aprovechado por las personas en el extranjero. Así mismo, pues se busca cerrar una brecha de 2.7 millones de personas que aún no están empadronadas. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales.